¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, mi amigo! ¡Vaya, César! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, suena el sabor! ¡Suena la guitarra! ¡Vaya! ¡Sabrosos! ¡Según para Caceliz! ¡Caceliz Solacio! ¡Aziz! ¡Ese chinganita! ¡Vaya! ¡Sabrosos! ¡Y hay buen chino! ¡Nuestros brazos! ¡Alelín y el vellayo! ¡Nichón! ¡Echadito! ¡Vaya! ¡Alelín y el vellayo! ¡La coca! ¡Alelín y el vellayo! ¡Chadito! ¡Chino! ¡Vale! ¡Mirán las rugas! ¡Ay, Salida! ¡Reví! ¡Gabima, ven! ¡Alelín! ¡La 1, la ensana! ¡Vaya! ¡Vaya, los nueve y noventa! ¡Ya empezó con los tres botones! ¡Vaya! ¡de Bolivia! ¡Alelín y el comando! ¡Crenzi! ¡Vaya! ¡Upa! ¡Oscar! ¡Vaya! Vamos a ver Échale el sabor Y suma el abuelito de los perseguidos José Martínez Y su papá, el señor Lorenzo Es el torquillo Y su papá, el señor Lorenzo Y al ataque indicando a cabina Y al ataque indicando a cabina Y al ataque indicando Son las estaciones sacadas a la lista Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Le guardo de manera ¡Va a la copa! ¿Se va? Bueno, es una burguesita peruana Dice su cosa Es una gente Lo podríamos ver también Tenemos saludos a toda la familia Valle Miranda Desde La Conchita A ver si nos escucha Jonathan y Ricardo Camila